Música No sabes cuánto daría por uno de tus besitos y el mirar de esos ojitos que me roban los suspiros Ojalá que un día cupido fleche tu corazoncito Pa' que te fijes en mí, princesa de mis encantos, inspiración de mi canto No me niegues más tus besos que estoy muriendo por eso y por tenerte en mis brazos No seas pichirre con esos besitos tuyos, mi florecita en capullo Tan solo te quiero amar, ven que tengo un manantial de pasiones desbordado Y un corazón full de amor aquí en mi pecho guardado Y es para ti solamente, para ti deseando hacerte feliz Ya por ti me desespero, mi hermoso Lilio Mayero De todo ser más fragante, dame por Diosito el chance pa' demostrar que te quiero Música No sabes cuánto daría por una de tus caricias y plasomar una sonrisa En tu rostro el soñador y seré el cultivador del jardín de tus delicias Sabes que te estoy queriendo Para nadie es un secreto, seré tuyo por completo Y te pido por favor no me niegues más tu amor Tus caricias y tus besos, no seas pichirre con esos besitos tuyos, mi florecita en capullo Tan solo te quiero amar, ven que tengo un manantial de pasiones desbordado Y un corazón full de amor aquí en mi pecho guardado Y es para ti solamente, para ti deseando hacerte feliz Ya por ti me desespero, mi hermoso Lilio Mayero De todo ser más fragante, dame por Diosito el chance pa' demostrar que te quiero Música Música Música